Ahorita estamos aquí adentro del carro porque como ven está lloviendo, pasta, heladito, se siente a gusto el clima de enero, si por eso estamos afuera, pero venimos a unas tortas que nos recomendaron, que nos dijeron bueno esas tortas están buenas, están buenas y están muy grandes, vamos a ver si es cierto Mario, vamos a ver si ustedes van a ver, comentarles Mario que tienen varias sucursales en Vallarta, la verdad Ah si, tienen como 3 o 4 sucursales aquí, que dice Torta Valdera Ciudad de México, fíjate como que vienen de Ciudad de México ellos, yo siento que también van a ser estilo Ciudad de México, pues si, porque dicen que las tortas en México también son diferentes como las quesadillas con queso Mario, ah no si pero hay que probarlas porque si son de Ciudad de México puede ser que si, si estén como las hacen allá en Ciudad de México, ajá exacto, vamos, hay que bajarnos, porque está lloviendo y pues me queda mucha lluvia, ajá Buenas tardes, mira ahí están los 3 y ya miras, vienen desde rusa, temeraria, la temeraria Mario, ajá exacto, ahorita preguntarle cual nos recomienda, ajá porque la verdad es la primera vez que venimos aquí, queremos probar, fíjate que tienen nombres chistosos, ya viste, están chidos, la quebradita, yo quiero la quebradita Mario, la Raquel, la Mónica, ajá exacto, yo pienso que Mario quiere la Mónica, ajá exacto, o la Itati, la Itati, tu cual recomiendas cuando viene la gente, cual de todas, cual es la que recomiendas, la cubana bro, la cubana, la chida, es la chida, entonces vamos a pedir una cubana y tu pides otra, pero para ti como, como cocinero, cual es la más chida, la rusa, la rusa, entonces vamos a pedir una cubana y una rusa, la rusa, ahorita, ahorita que, si, por favor, para probarlas, porque es la primera vez que venimos aquí, huevo bro, cuánto tiempo tienen aquí ya, como, ocho meses, ocho meses, pero la, si, tortas balderas, cuánto tiempo tienen, no sabes, hay otra secundaria, pero que son la colonia del toro, esta llevo tres años y medio, algo así, aquí somos hermanos, hermanos, otra vez te aparecen, nos parecemos, algo, algo, muchos dicen que no, que parecemos pareja, no, dicen que, no, dicen que no nos parecemos, porque él es moreno, ajá, y él es más blanco, poquito, poquito, no mucho, es el adoptado, es el adoptado, quien será el adoptado de nosotros dos, bueno, pues sí, soy el más chico, no importa, Mario, me quieren más, bueno, así te recogieron del basurero, eso sí, ya sé, hay, sí, hay que pasar, Mario, ah, qué chido, ya viste el calendario maya, qué chido, Mario, ahí tienes mis talentos, mira, unas especialidades, la combinada, la combinada de apoyo y pierna, se me antoja la de pierna, Mario, se ve buena, ah, la cubana, aquí está, Mario, mira, mira, las portales que tienen ahí, en la colonia del toro, como decía la que decían, esta colonia del toro, está cerca del pitillal, ya las hemos grabado ahí en el pitillal, para que vayan a ver el video también, me gustaría probar la de betabel, una de betabel, gracias, ¿cuál es tu nombre? Freddy, 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 ah, como soy Freddy, ah, que Alfredo, pero lo conocen como Freddy, toda la banda, como soy Freddy, eh, exacto, yo supe que tú eres medio especial para las bebidas así, exóticas, Mario, ya sé, como que tiene trocitos de, de betabel, de agua, de betabel, como de coco, iba a decir, nada que ver a lo que es el agua, Mario, yo fíjense que nunca he probado esta agua, he probado lo que es este chicharrón de betabel, y sabe muy bueno, también el betabel normal de ensalada, yo la verdad no sé qué es el betabel, la fruta, es el de que cuando comes mucho, mucho, haces de color rojo, Mario, ah, pero pues igual, para ustedes que no conocen el betabel, pues ahí les voy a dejar una imagen, porque no saben, igual la conocen diferente, exacto, en sus países se puede llamar diferente, estas tortas para las personas que vienen de turistas, o pasan por el malecón, les queda cerca, de hecho está prácticamente antes del túnel chico, por el libramiento, y está en plena avenida principal, por eso no se pueden perder, incluso puede venir hasta en camión, porque agarras un centro, que diga túnel, ajá, de ahí del centro, que diga túnel, y te bajas en plena avenida, después de pasar el primer cunnel, que es el chico, aquí en Mayata, incluso ahí dice torta en baldera, ajá, exacto, y y y y y y Está bien, es todo. Es para abrir este lapetito nomás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí se ven demasiado buenas y llenonas, ¿verdad? Bastante llenona. Es para él solo, Mario. ¿Pero usted solo? Ajá. Fíjese que nosotros, yo, mi hermano y yo, sí nos comemos una completa así. No cada uno. ¿Esa cuál es? Esa es la cubana. Exacto, la vamos a probar, Mario. Está demasiado grande, a ver si podemos, Mario. Hay un reto bien chido, ¿eh? ¿Hay un reto? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué es el reto de aquí? El reto de, si te comes una cubana de dos kilos, en 20 minutos te dan dos mil balos. Está chido, es un buen tiempo, en un minuto. Vamos a hacerlo un día. Sí, un día después. Pero ahorita yo no sé si se anime. Y si no gana, ¿o qué? Y si no gana, nomás paga, ¿verdad? Sí, son. Si no paga la torta, son $500 pesos. Ah, $500 pesos. Ajá. Eh, para la próxima. No van a traer carros en un precio. A ver si se puede. Exacto, Mario. Con trabajo si cabe. Ah, ahora mismo. Aquí te la están a la mitad, ¿no? Tienen que a la mitad. No, acá yo no pongo peda, chulada. ¿No, loco? Ahí está para melones o trabones. Exacto. ¿En esta si son de Ciudad de México? Sí, yo soy de la Ciudad de México. Ah, ¿no? Aquí son las tortas de allá. Ah, órale. Pero allá les dicen, muetorta. ¿Muetorta? Muetorta. Ah, tal. Sí. Ahí son estos dos de aquí en México. Sí. Órale. Cuatro Balderas. Cuatro Balderas es una colonia, es una terminal. Ah, ok. Muchas gracias. Es buen dato. Es buen, muy dato, ¿eh? No sabíamos eso. Próximamente. Hay un metro que se llama, una parada que se llama Cuatro Balderas. De hecho, el tri canta una canción. Próximamente, Mario, vamos a tener que ir también allá. Yo de México. Ajá. Exacto. No, es que allá hay mucha astronomía, pero ya está... Mega, enorme. Ahí ya todos lo hacen grande. Exacto. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Osman. Osman. Ah, mucho gusto y muchas gracias por el dato. Sí, señor. Ajá. Ahí estamos. ¿El papel para qué lo pones? Realmente para que no se te desbaraten la... Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Bueno, ese es el papel, para que no se desbaraten. De tan grande que sea, se pueden salir las cartas. Oh, Mario, nuestra torta. ¿Cuánto pesará una torta de esa normal? Esto pesa un kilo y 300 gramos. Un kilo y 300, wow. Un kilo y 200. Debe pesar un kilo y 200 gramos, pero a veces le paso, le pongo de más. A veces le echa de más caldo. Exacto. Le echa más sazón. Pero no soy bueno calculando. Es bueno eso. Sí, la verdad sí. Es para ser cliente. Es mejor para nosotros. Bueno, vamos a subir un kilo. Esa es la primera cubana de ahora. Ah. Ya ve su plato. Y pues, ¿sabes? Sí. Gracias. No se vaya a caer, ¿verdad? Como el video de las tortillas de la niña. ¡Eso le cayeron! Mi bebé torta, mira nomás. Vamos, Mario, a probarla. Vamos a ver quién abre la boca más grande, Mario. A ver quién tiene boca grande. No manches, ve nada más esto, pa' vos. Parece un rascacielo. Exacto. No, no me va a caer tú. Oh, no. La mitad, Mario, no más. Nah, pues ahí estás trampa, agarraste la más chiquita. Agarra la más grande. Sí se puede. Ah, la verdad está muy rica. Sí está buena porque son muchas combinaciones. Bueno, se mancha uno aquí y aquí es porque está buena. Tiene muchas combinaciones de muchas carnes, pa' vos. ¿Quieres ver cómo van los comerciales? No, más que si es queso de verdad, no es pegamento. No, no es pegamento. Con una cubana come dos más que mientras. Llevo diez minutos y apenas la mitad llevo. Yo pienso que no me la voy a acabar. No. Yo también llevo diez minutos y es una chica la mía y no. Pienso que sí tenemos que entrenar para ese reto, pa' vos, eh. Bastante. Que ahorita si llevo diez minutos y también la llevo la mitad, apenas. Monírate en una de dos kilos. Quiencientos gramos, que es medio kilo en diez minutos. Tendría que en cuarenta minutos comerse dos kilos. Pero no. En veinte. Es multiplicar el tiempo. Por eso. Es multiplicar el tiempo. Ah, ok, ok. Ya entendí. Entonces, me tendría que comer toda completa en diez minutos. La mitad de una en cinco minutos. ¿Sí me traes la cuenta? Porque la verdad ya te vamos a quedar mal. Exacto. Sí, ya nos llenamos. Sí, por favor. Sí me regalas dos papelitos igual y ahí me lo llevo. Sí, te quedamos mal, la verdad, porque está bien llenona. Pues bueno, Mario, ahora sí. Ya terminamos de comer. Ya nos agarró la noche, de hecho. Sí, oscureció. De hecho, vamos a la luz, Mario. Sí, pa' vos. Pues ya, ya nos acabamos. No nos las acabamos, la verdad. No, la verdad no acabamos. La verdad es un reto canijo. No, acabará ser hace veinte minutos la de dos kilos, porque la de a kilo. Y en un punto, hay que decirle. Ajá. Los horarios son de doce p.m. a doce de la noche. Ah, a través de doce horas. Doce horas. Y el precio es de cinco dólares. Ajá, cinco dólares. Cien pesos mexicanos. Vamos a ver, tal económico, la verdad. Y pues bueno, Mario. Vámonos. Vámonos.